La Escuela de Verano es, de hecho, uno de los pilares de formación para nuestros... no son nuestros alumnos, sino también nuestros graduados, y también una forma de llegada a la región, a la gente de la industria de ciencias de la computación, vinculada a ciencias de la computación en Río Cuarto y en la región. Nos permite complementar muchas de las cosas que, por tiempo, por limitaciones de la currícula, no alcanzamos a cubrir durante... durante, bueno, nuestras tres carreras de computación en las currículas. Y, además, es un punto muy importante de vínculo con especialistas de diferentes lugares del mundo, diferentes lugares del país. Muy contentos. La verdad, 24, no es fácil sostener durante 24 años seguidos un evento de este tipo, así que estamos contentísimos de haberlo podido hacer. Además, más allá de la formación de la carrera de ciencias de la computación, las ciencias informáticas son transversales a un montón de disciplinas. Entonces, aquí también se están debatiendo ejes que se pueden aplicar en múltiples profesiones, ¿verdad? Tal cual. De hecho, por ejemplo, este año... Bueno, este año, lo decía un poco cuando introducí la charla que acabamos de tener, es una tradición de nuestra escuela tratar de tener charlas que salgan de lo específico de las ciencias de la computación y apuntar a cuestiones que también abarcan, bueno, cuestiones de interés para la sociedad. Por ejemplo, este año tenemos un curso muy interesante sobre dinámica humana y cómo la computación afecta eso, por ejemplo, a través de las redes sociales, comunicación, cómo se transmite una idea, cómo se transmiten cosas de ese estilo. Toda la parte teórica que hay detrás de eso, súper interesante. Y cuestiones como, por ejemplo, habría una movida importante de enseñanza de la programación en las escuelas, cómo enseñanza de la programación afecta procesos cognitivos en otras ciencias, cómo contribuye a aprender algunos conceptos que son difíciles de digerir, por ejemplo, de matemáticas y cosas del estilo, cosas de esa naturaleza. En este caso tuvimos, por ejemplo, muchísima asistencia de gente, docentes de escuelas secundarias, de escuelas primarias, bueno, sí, algunos de los ejemplos.